Ya, estoy grabando. Ya, estoy grabando. Tampoco te pedí que vuelva a estar. Perdón. Si yo ya estoy pasando tus sueños, se tarda de llegar. Ay, amor. Me duele tanto. Me duele tanto. Me duele tanto. Que te cuide así. Ay, amor. Fue una pregunta. Perderme. Yo sé que no he sido un santo, pero no me vuelvo a pegar. Amor. No me duele tanto. No me duele tanto. Solo tengo que morir tanto. Yo me duele tanto. No me duele tanto. No me duele tanto. Adiós. Adiós. Ay. Vamos a ver. No me duele tanto. Puedo pedir que te pierdas, no me duele tanto. 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 Es una altura Bebé Yo sé que no existe un santo Pero no puedo declarar O a vosotros cuando yo le tomo Pero estas cosas Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Perro poniendo besos Soy yo Uh, ha nacido No te baje No te baje Oye negra niña No te baje Tenía un exaliente Y los sábados No me casca en ese agua Caiga afuera Yo soy yo Soy yo Sé como ella Yo sé que no he sido Soy yo No te baje No te baje Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Ay 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 ¡No 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 en el dolor! ¡No ¡No nunca ¡No 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 ¡No